En el país todavía podría percibirse algunas lluvias leves debido a los remanentes de la onda tropical número 9 que deja a su paso. En su mayoría las precipitaciones podrían caer en el Pacífico según el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. Este día lunes posibilidades de lluvias de ligeras a moderadas con posibles descargas eléctricas para en horas de la tarde hacia la noche en la zona del Pacífico. Desde el Caribe hasta la zona del centro de Nicaragua posibilidades de llovina y lluvias moderadas con algunas posibilidades de descargas eléctricas. Celia es una tormenta tropical que avanza por el Pacífico noroeste de México. La onda tropical número 6 avanzando por la península de Yucatán como parte del Pacífico y parte de Guatemala y El Salvador. Y otra onda tropical acercándose del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Estas son las condiciones de lluvias para este día de leve a moderada manteniendo siempre posibilidades de lluvias para en horas de la tarde del Pacífico y Centro. Zonas centrales entre el mediodía hacia la tarde y las de las zonas del Caribe hacia el centro en horas de la mañana hacia el mediodía para el día miércoles mantenemos siempre la circulación de Celias al noroeste. La onda tropical número 6 circulando dentro del territorio mexicano y parte en el Pacífico y la otra onda tropical acercándose hacia el Caribe de Centroamérica. Las condiciones para este día miércoles posibilidades un poco mayor intensas de la lluvia debido a las corrientes del mozón por la parte del sur de Nicaragua manteniendo posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica de ahora en la mañana hacia el mediodía en la zona central principalmente del río blanco hacia Puerto Morrito y para en horas de la tarde hacia en horas de la noche la zona del Pacífico y zona centro con algunas descargas eléctricas. El ejército además ya autorizó la emisión de zarpes en el Pacífico. A través de una nueva nota de prensa, el Distrito Naval informó que en el marco de las leyes y las misiones establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua informaron a los dueños de embarcaciones de pesca industrial, pesca artesanal, cooperativas de pescadores y público en general que se está autorizando la emisión de zarpes. Los zarpes estaban suspendidos desde el pasado viernes debido al paso de la onda tropical de la temporada que afectaría la costa pacífica nicaragüense, por lo que se había alertado no partir a mar abierto para evitar desgracias o vidas humanas que lamentar. Por su parte, Marcio Barca del Ineter dijo que podría haber aumento de las temperaturas en el transcurso de la semana y que el ingreso de la onda tropical número 10 se tenía previsto entre el jueves y viernes. Puesto que estará bastante cercana aún al litoral pacífico nicaragüense, esperando la presencia de alguna lluvia dispersa en la región pacífico nicaragüense como producto de la influencia todavía de esta onda. Por tanto, los días intermedios serán días relativamente buenos en cuanto a condiciones del tiempo. Tendremos mañanas relativamente soleadas, medios nublados, algunos nublados parciales hacia horas de la tarde, con lluvias ligeras, dispersas, podríamos decir, en gran parte del territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.